Música Música Aleluya Aleluya Gracias Jesús Aleluya Oh la luz de Jesús que cambia todas las cosas Oh gracias Jesús Qué lindo Qué lindo Jesús Somos nuevos en ti Aleluya Somos nuevos en ti Padre Oh qué lindo Gracias Jesús Gracias por tu presencia de lucha Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Padre Qué lindo Gracias Jesús Te adoramos Jesús Qué lindo Aleluya Así andábamos sin fe y sin esperanza Sin consuelo pensando Que todo se había terminado Aleluya Oh gloria a Dios Pero Él es fiel Aleluya Oh gloria a Dios Qué lindo es el Señor Aleluya Aleluya Oh gracias Dios Gracias Jesús Aleluya Oh Padre Vuelvenos en el mando Cúbrenos bajo la sombra Echadai Oh chadai Eta la jaya Samaya Avanza jaya Fuego 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 Estará Bajando La Bajama Oh fuego 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 Espíritu Santo Oh Chacatala Oh Padre Santo Redifícanos Padre Oh funda la casa Sobre la roca Oh Padre Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia Gracias Padre Aleluya Gracias porque en ti Tenemos contentamiento Nos entregamos ante tu presencia En el altar Entregamos la carga En el altar Dejamos la angustia En el altar Soltamos todo Aleluya Nos entregamos Hacia ti Padre Santo Aleluya Gracias Dios mío Como dice Primera Timoteo 6 8 Si tenemos ropa y comida Contentémonos con eso Padre Porque tú eres más que suficiente Gracias Padre Salmo 16 Verso 2 Yo le he dicho al Señor Mi Señor eres tú Fuera de ti No hay quien posee Bien alguno Padre Santo Oh Ministra 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 Proverbios 15 15 Para afligidos Todos los días son malos Más que el feliz Siempre está de fiesta Por eso es que hay fiesta Por eso el creyente Anda en gozo En gozo En el gozo Del Señor Aleluya Estamos de fiesta Con Jesús Aleluya Él nos llena Aleluya Él nos sostiene Aleluya Job capítulo 1 Verso 21 Desnudo Salir del vientre De mi madre Y desnudo Estamos en tus manos Jesús Abashakai Estamos en tus manos Padre Estamos en tus preciosas manos Qué lindo Qué lindo Aleluya Oh qué lindo Dios Aleluya Gracias Dios mío Gracias Por tu poder Espíritu Santo Abashabakabazahai Tú nos sostienes Tú nos fortaleces Padre Oh Padre Santo Gracias por la familia Gracias por la familia En la fe Gracias por los que tú Has de sanar Libertad Reparar Fortalecer Guiar Mira la mía Es padre Que es mucha Mira los obreros Levanta obreros Apasionados Padre Mira el pueblo creyente Mira la dureza Del corazón Del pueblo Mira Dios mío Como el enemigo Ha endurecido Los corazones Las mentes Mira Dios mío Llena Por la paz Por la armonía Gracias por ese pueblo Oh que se apasiona Ese a ti En tu ira Guárdanos Por amor A tu nombre Sustenta la viuda Al huérfano El pobre El ministeroso Sustenta Dale hogar Dale ropa Dale calzado Sustento y alimento Abriga Padre Toca aquel que tiene riqueza Toca aquel que tiene para dar Aleluya Toca aquel que tiene lo suficiente Al huérfano Al huérfano Al huérfano Oh derrama Toca 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 La mente Visita Visita Toca 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 Al huérfano Nuestra pastilla Nuestra pastilla Queremos más de ti Toca Trae la llenura Bautiza Libertas Rompe cadenas Rompe los yugos Cadenas de misteria Cadenas Hilos Se han cortado Cerramos ciclos Y vueltas Con todo hilo Con todo portal Con todo aquello Que no escucho Oh fuego 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 Abasaj Amándote Estamos Derrama fuego Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo Rey Shalaj Andal Abasaj Ministra Espíritu Santo Toca Toca Es Andal Abasaj Andal Abasaj Andal Andal Amar Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios Ay Levanta los muros Guía Conduce Ministra Papá Shakart Ay Shabbat Iskala Ay Amal Amas Ay Oh Espíritu Santo Fluye Toca los corazones Las mentes Obre las familias Restaura los matrimonios La casa Perdona los pecados Del esposo De la esposa De los hijos De la casa De los nietos La generación Padre De la eternidad De la eternidad De la lucha Gracias Padre Por tu palabra Por tu misericordia Por tu cuidado Gracias Padre Gracias Por amor A tu nombre Gracias A tu nombre Jesús Aleluya Tú tienes El control Tú tienes El control Tú tienes El control Aleluya Y vinimos A adorarte Vinimos A adorarte Vinimos A adorarte Oh Padre Es tu presencia Es tu presencia Abazaba Jaya Lensa Jaya Oh Espíritu Santo Tú da fuerza Tú fortalece Tú redime Tú redifica Llénanos Papá Nos aferramos Las promesas Es en tu promesa Es en tu promesa Es en tu promesa Papá Shabbat Abaztahai Shabbat Abaztahai Gracias Jesús Gracias Jesús